TikTok es la red social que seguirá pisando fuerte en los próximos años. Una aplicación fundamentalmente enfocada a las nuevas generaciones y también ha hecho conocer a personalidades con talentos gracias a la plataforma. Y lo más atractivo es que puedes ganar dinero subiendo videos cortos. Pero seguramente no todos sabemos cómo funciona TikTok ni cómo se gana dinero con esta red social y por qué será clave en el futuro de las redes sociales. En este video vamos a hacerte un breve resumen de TikTok. Pero antes de comenzar, presiona el cuadrito rojo que dice suscríbete y dale un gran like. Y si ya te acabas de suscribir, entonces comencemos. ¿Qué es TikTok? TikTok es una aplicación móvil con mayor número de descarga. Sorprendente, ¿verdad? Pues así es la aplicación china que ha adoptado lo mejor de Instagram, Facebook y Twitter. Para fusionar sus puntos más fuertes y colocarse entre las aplicaciones móviles más utilizadas hoy en día por los jóvenes y adolescentes. Una aplicación donde podemos encontrar divertidos videos en bucle, ambientados con música muy actual y con cientos y cientos de filtros visuales para decorar los contenidos de aquellos usuarios que no pueden esperar ni un segundo para compartir con sus colegas pequeños videos. Entre los contenidos más habituales en TikTok destacan los videos musicales o a veces montajes con playback, pero también videos cómicos con filtros, duetos entre usuarios y bueno, y una que otras tonterías. Y un sinfín de combinaciones. TikTok y la venta online. Cada vez vemos más común ver también las marcas creando contenidos para visualizar sus productos. TikTok también está girando hacia la venta online. A principios de este año anunció una alianza con Spotify, una de las plataformas para crear tiendas online más populares del mundo para impulsar el desarrollo de los negocios y marcas. ¿Cómo ganar dinero en TikTok? Hay tres formas principales para ganar dinero en TikTok. Recibir pagos de TikTok a través de su fondo de creadores. Colaborar con marcas para publicitar contenidos patrocinados. Vender mercancía a través de la plataforma. ¿Cuántos seguidores hay que tener para ganar dinero en TikTok? Como en todas las plataformas de redes sociales, cuantos más seguidores tengas, más dinero puedes ganar. Sin embargo, cuando se trata de TikTok, no se necesitan millones de seguidores. Para ganar dinero, si tienes entre 50.000 y 150.000 seguidores, serás considerado un micro-influencer. Mientras que los creadores con menos de 50.000 seguidores, son conocidos como nano-influencers. Si quieres ganar dinero directamente desde TikTok, tendrás que cumplir un requisito mínimo de seguidores y tener al menos 100.000 visualizaciones de videos en los últimos 30 días. ¿Cómo monetizar TikTok con menos seguidores? Si consigues crear un grupo de seguidores centrado en una actividad o tema concreto, puedes empezar a ganar alrededor de 10.000 seguidores. Fideliza a tu audiencia y es probable que interactúen con tu contenido patrocinados. Como resultado, es más probable que las marcas se pongan en contacto contigo para patrocinar sus productos. La cantidad de dinero que puedes ganar en TikTok es ilimitada, pero puede variar mucho. Algunos de los creadores más famosos del mundo ganan millones a través de la plataforma cada año. Por ejemplo, según el Instituto de Marketing Digital, la creadora estadounidense, Addison Rae, ganó unos 5 millones de dólares con sus videos en TikTok. Se calcula que a los creadores más populares ganan hasta 10.000 euros por publicación. Sin embargo, es poco probable que generes ingresos significativos directamente de TikTok, a menos que todo tu video tenga mucho alcance. Por eso es importante explorar una serie de fuentes de ingresos. ¿Cuándo empieza a pagar TikTok? Para que TikTok te pague, directamente tienes que formar parte del fondo de creadores, que te pagará en función de las visualizaciones y la participación de tus videos. Solo puedes cobrar por los videos que cumplan las directrices de la comunidad y las condiciones de los servicios de TikTok. Una vez que empieces a cobrar el dinero, aparecerá en un tablero del fondo para creadores. A partir de ahí, puedes retirar el dinero a una plataforma de pago como PayPal. ¿Cuáles son los criterios del fondo de creador? Para ser pagado por el fondo para creadores, debes cumplir los siguientes criterios. Tener 18 años. Cumplir con los requisitos mínimos de seguidores. Dependiendo de la región, pero normalmente alrededor de 10.000. Tener al menos 100.000 visualizaciones de videos en los últimos 30 días. Tener al menos 3 publicaciones en los últimos 30 días. Asegúrate que tu cuenta cumpla con las directrices de la comunidad de TikTok. ¿Cómo conseguir muchas visitas en TikTok? La clave para conseguir seguidores en TikTok es entender tu mercado objetivo y crear contenido que los seguidores quieran ver. También tendrás que publicar con regularidad e interactuar con tu audiencia si quieres atraer más seguidores. Este es un pequeño resumen de TikTok. Espero que te haya gustado y te haya servido. Espero que te suscribas y hasta otra oportunidad.